Muy pronto Y todo nuestro alrededor sonría Unidos para toda la vida Y por siempre vida mía Ya nada Destruir nuestro amor Podrá en toda la vida Porque has sabido llenar mi alma Porque has robado debí toda la calma Porque has cambiado mi vida En un pasado destruida Y por ti ya tienes razón de ser Irrebatible Tu amor yo siento Que en la sociedad también espero Que nunca cambies Que se realice este loco agregó Y poder hacerte feliz Muy feliz Y poder hacerte feliz Muy feliz Y poder hacerte feliz Muy feliz Y esto es pa' que lo goce Colombia entera ¡Ay, nada más! ¡Ven, nada más allá! Pero mira que bonito Poder hacerte feliz Poder hacerte feliz Poder hacerte feliz Te grita linda yo te lo juro Poder hacerte feliz Para que por favor me des tu abrigo Poder hacerte feliz Que mi cariño Que mi cariño Te voy a llevar Yo te voy Y te voy a regalar Y poder hacerte feliz Poder hacerte feliz Mamacita ¡Ay, nada más allá! ¡Ven, 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 nada más allá! ... Y poder hacerte feliz Los aretes Quere palmar a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Para ti de gravedad Para hacerte un collar Y a Cartagena yo te voy a llevar A la fiesta de noviembre para que enfrenta a vacilar Hay poder, poder, poder hacerte feliz mamacita Hay negrita Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Para el mar como tu vía no era Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor ¡Gracias! Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor Y esto lo dicen los ochos de Colombia con amor ¡Gracias!